Música Bienvenidos a una edición más de su segmento Conexiones. Buen día, Ivania. Buen día, Heidi. Hoy abordaremos el tema sobre los derechos de los consumidores. Y al final del segmento, Heileen Barretos nos comenta sobre las olimpiadas 2012. Las altas tarifas es un problema que angustia a todos en nuestro país. Y más específicamente al sector más pobre de la población. Conozcamos la historia de dos familias en el barrio David Tejada. Me trajeron este recibo a mí con esta cantidad de casi 1.400 cordos. Lo que tengo aquí no es grandeza. Con costo de este aparato no tengo televisor. No tengo nada de equipo sonido ni nada. Cocino en el fuego. ¿Ves? Y entonces, para demasiado esta cantidad ni que tuviera aire acondicionado para apagar esta gran barbaridad. ¿Cómo es que se hace realmente para que una factura se genere? El lector sale una vez al mes, hace su rutita, comienza a tomar las lecturas. Como están a más de 7 metros en algunas partes que pusieron un tendido nuevo BJT blindado, entonces él viene y hace unos binoculares. En diferentes horas del día puede haber lectura, en diferentes horas no. Porque el ángulo del sol sobre el cascote de policarbonato del medidor hace que la luz se disperse. Entonces no permite que él pueda verlo. Si vos te fijas, no es automatizada. Tiene que pasar un chavalo, ver el medidor y hacer todo el procedimiento. Entonces cuando él llega y entrega, hay casas por las que no pasó. ¿Cómo hacía INE para regular la cantidad de energía que nosotros consumíamos? Si no teníamos un medidor. Entonces ellos nos dicen que se van con la cantidad de candelas que nosotros tenemos en nuestras casas. Pero nosotros la mayoría de las veces esas candelas están apagadas. Él cuando me iban a cortar la luz, venía con una risa sarcástica el muchacho de la cuadrilla. Entonces yo le dije de que se estaba riendo de la necesidad de nosotros, los pobres. Los usuarios no pueden identificar cuál es su medidor. Y ahora han venido los problemas de esos aumentos de energía porque como toda la acometida va junta, diríamos, como en el buen Nica, en una sola piña junta hacia el bastidor, no se sabe cuál de tus acometidas es la que está ahí. Nosotros estamos tratando de ahorrar la energía y sin embargo nos sale la cantidad de 1.600, 1.400, los recibos no se bajan de 1.000. La única solución que nos dieron era cancelar los 28.000 Córdoba en cuota. En cuota más el recibo que nos sale. El INE deberá observar y hacer que la empresa cumpla sus obligaciones. Que me la corten porque no puedo pagar esa gran cantidad. Porque prefiero estar sin luz, a ver cómo hago, pero con candela me resultaría mejor alumbrar a mis hijos de noche, ponerle candela, pero no está gran cantidad para pagar de luz porque no tengo. De acuerdo a la legislación, la propina en Nicaragua es voluntaria. Sin embargo, en la práctica la realidad es otra. Veamos el siguiente reportaje de Ivania Álvarez. Cada vez que compramos un servicio culinario, de entretenimiento o turístico, se emite una factura para realizar el cobro. La buena atención merece ser premiada con la propina, que voluntariamente otorgue el consumidor al mesero, camarero, guía turístico o bartender. Pero en la práctica la propina se cobra de forma obligatoria. A pesar de que la Ley General de Turismo 495 establece en su artículo 60 que la propina es voluntaria. René Hauser es presidente de la Asociación de Restaurantes que aglutina más de 50 prestadores de servicios a quienes le recomienda cumplir con la ley. Es decir, que en la factura debe ponerse claramente que la propina es voluntaria. Y que si un cliente no desea pagar la propina, por ley no se le puede obligar a pagar la propina. El artículo 55 de la Ley de Equidad Fiscal dice, en la prestación de servicios, la base imponible del IVA, o sea, a lo que le cae el IVA, será el valor de la contraprestación más toda cantidad adicional por cualquier otro concepto, excepto la propina. En ningún caso, sigue, la propina debería incluirse en el valor de la contraprestación. Y que da criterio del consumidor pagar o no la misma. Conexiones compró servicios en karaoke, restaurantes y hoteles, y comprobó que la propina se cobra obligatoriamente en la factura. Para muestra un botón. Esta es la factura de las hamburguesas Flyer. La factura incluye el consumo, el IVA más la propina como pago obligatorio. En la factura del prestador de servicios la taquiza, el cobro incluye el consumo y el IVA conforme la ley. Sin embargo, a ese total se le agrega la propina obligatoria con el nombre de servicio, lo cual es ilegal. Podríamos quitar la propina de viaje de la factura, ¿no? Afectaría mucho el salario del personal de apoyo, no tanto los meseros. ESP a la vez nos obligaría por lo menos de recortar al personal en un 20-30% porque tendríamos que asumir los establecimientos, ¿no? Ya estamos llegando a la frontera de la legalidad y pasando a la frontera del abuso. Con un dinero ajeno no puede el empleador completar un salario que es parte de su obligación. O sea, lo que te regalaron prácticamente es como si fuera mío y yo te lo pago a vos como parte del salario. Ese es un abuso. Eso es ilegal. Eso no puede darse. En el Ministerio de Turismo existe la Dirección de Protección al Turista, en donde usted puede poner la denuncia si le cobraron obligatoriamente la factura. Conforme lo que es el instructivo, lo que es la parte investigativa, se emite una resolución que podría ser un llamado de atención, que podría ser una multa. ¿De cuánto es la multa? Bueno, las multas máximas que tenemos en el Inturismo es hasta 50 mil cobrados. Las Olimpiadas Londres 2012 ya comenzaron y Nicaragua cuenta con una representación de seis deportistas. Conozcamos quiénes son en el siguiente reportaje preparado por Haylin Barreto. Ya se siente la emoción y la adrenalina. Llegó el evento deportivo más esperado en todo el mundo, los Juegos Olímpicos, cuyo escenario es la ciudad de Londres, la que hospeda por tercera vez los Juegos Olímpicos. El calendario de los Juegos Olímpicos incluye 302 competencias en 26 deportes, divididos en 35 disciplinas. Si hay un chance para Nicaragua. Su delegación está representada por el boxeador Osmar Bravo, único atleta clasificado a los Juegos Olímpicos. Bravo ganó su pase en el Preolímpico de Río de Janeiro, Brasil. Y competirá en la categoría de 81 kilogramos. Hace un sorteo y él quedó esperado, sembrando en la primera ronda. Eso le benefició. Después enfrentó a un uruguayo y le ganó. Y después a uno de Jamaica y le ganó. Después él va a semifinales con el brasileño. O sea, ya después de las dos victorias él está clasificado. Pero con el brasileño no puede. Además de él, el Comité Olímpico de Nicaragua está integrado por cinco atletas más. Para mejorar sus marcas, en la disciplina de natación nos representan Omar Núñez y Dania Torres. En atletismo, Ingrid Narváez y Edgar Cortés. Y bajo la invitación, Wild Card, que se entrega a los países asociados a la organización para cumplir el principio de la universalidad. Nos representa en pesas Lucía Castañeda. El único deporte que tenemos chance es el boxeo. Porque de repente en boxeo salen algunos rivales que no tienen una gran envergadura. El sorteo tiene que ver, el crecimiento del muchacho, el corazón. La mejor participación de Nicaragua fue cuando estuvo cerca de ganar la medalla de bronce en la Olimpiada de Atlanta en 1996. Y perdió ante la selección de Estados Unidos. Nicaragua no forma grandes atletas. No tenemos ese nivel. Es nuestra realidad. Y aquí el llamado que le hago para que también toditos seamos pacientes. Y no creamos que porque hagan los Juegos Olímpicos tienen que ganar. Ni creamos que porque hubo ayuda de unos cuantos miles de dólares y hay que ganarla. Un atleta se construye de chiquito. En Los Ángeles, en 1984, la nadadora Michelle Richardson ganó medalla de plata. Pero por razones políticas le negaron representar a Nicaragua. Inmediatamente Estados Unidos la reclutó y se quedó con la medalla olímpica de la nicaragüense. Y hasta entonces no hay registro de que Nicaragua ha obtenido medalla en la justa olímpica. Nicaragua participa por onceada ocasión desde que lo hizo por primera vez en 1968, cuando México fue anfitrión de los Juegos Olímpicos. 114 deportistas nicaragüenses han visitado la Villa Olímpica. 98 varones y 16 mujeres. Para Conexiones, les informó Haylin Barreto. ¡Hey! Ojalá que Nicaragua obtenga alguna medalla en estas olimpiadas 2012. Claro que sí. Te comento que todas las miradas están puestas en el boxeo. Recuerde que usted puede encontrar esta y más información en nuestro sitio web www.conexiones.com.ni. Y les invitamos a que nos acompañen el próximo martes, siempre en la señal inconfundible de Canal 2.